qué pasa gente cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy el tío pirate y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de los mejores equipos de injustices parte 3 si todavía no viste los dos primeros vídeos te invito a que puedas darle clic al siguiente enlace que te dejo aquí arriba donde estará la lista de reproducción para ver la parte 1 y la parte 2 ya hemos avanzado con el equipo de el origen de la justicia y del equipo brutal brutalísimo de la noche más oscura así que dale clic ahora mismo o al finalizar este vídeo para esta entrega vamos a continuar todavía con el equipo de flash point que es un equipo que está sumamente cheto así que vamos a revisarlo poco a poco si aún no estás suscrito al canal ya sabes que estás totalmente invitado a poder darle clic al botón rojo que está aquí abajo activar la campanita y compartirlo con todos tus amigos para que de esa manera haga feliz del tío pájaro sin más que agregar vamos a comenzar con el vídeo como es habitual vamos a presentar al equipo ya saben que está conformado por batman texto y aquaman revisamos la pasiva de batman que nos dice que los ataques especiales extinguen los efectos de curación y todos los personajes de flash point inflingen y daño crítico aumentado eso quiere decir que van a pegar unos golpes que te cagas seguimos ahora vamos a pasar con la revisión de destro que nos dice que su pasiva es tripulación pirata esto quiere decir que cuando él hace un especial automáticamente es asistido por todo el equipo viene batman y viene aquaman a lanzar un especial adicional y finalmente tenemos a aquaman con el arrecife de coral que durante el combate el remate de combo de aquaman tiene la probabilidad de invocar al océano en su ayuda esto lo que hace es consumir el 10 por ciento del poder del oponente y adicional los personajes de flash point tendrán un escudo de agua que al hacer relevo va a devolver el 40 por ciento del daño al enemigo una vez que se ha golpeado este escudo automáticamente se va a agotar hasta el siguiente relevo del mismo entonces cuando un enemigo nos lance cualquier tipo especial nosotros vamos a contrarrestar eso con el 40 por ciento del daño se lo vamos a devolver bien señores pasamos ahora con los gears presentamos a batman con el yelmo del export la coraza del export y el guantelete de israel saben que ese va a ser nuestro tanque luego viene destro con el tótem de tantú el carro leal red letal del maestro y la guadaña en necrón para que tenga dos barras de energía y pueda revivir en caso que pueda matar a uno de los enemigos finalmente tenemos a aquaman con el guantelete del export el cuchillo de expertos de la liga de asesinos y el motor sísmico que nos va a permitir dar golpes críticos en el especial 1 y que impacten en todo el equipo rival dicho todo esto vamos a comenzar con los guanazos ya saben que si desean ver la explicación completa de los gears ya tienen un vídeo explicándole todo esto pueden verlo en el enlace o en el siguiente link que les dejo acá arriba sobre todo lo que tienen que saber de los gears bien empecemos con los guanazos nos vemos en breve bien empezamos con batman con unos buenos golpes críticos ahí ya saben defendemos un poco también de este joker que hay que tener mucho cuidado nuevamente seguimos dando golpes críticos eso gracias a el conjunto del ex corp vamos con el especial 1 dañamos bien seguimos nuevamente con otro especial 1 para ver si podemos derrotarlo todavía no está derrotado cambiamos por uy uy ese shazam nos está queriendo dar muy buenos pepasos así que cambiamos por destro arrancamos nuevamente el equipo completo viene en su ayuda cambiamos nuevamente por batman para que soporte todos esos guanazos de shazam bien batman ahora sí nos cubrimos nuevamente por poco nos quiso dar ese joker así que mucho cuidado vamos nuevamente derrotamos el joker viene blacada nuevamente batman al ataque aturdimos está ardiendo vamos con aquaman bien ahí con un golpe eso no salió crítico hay que tener mucho cuidado ese sí salió crítico dañamos un poco a shazam que está ahora mismo esperando que derrotemos todavía a este blacada bien vamos con aquaman seguimos dando un poco de chicharronazos así que vamos a ir eso vamos a aguaman ahora vamos nuevamente seguimos y sale en su defensa él bien ahora bien se salió en su defensa como se ve este curso él me olvidé el nombre el astro arnés bueno vamos ahora regresamos con batman ahora esperamos un momento que se le acabe su especial ya se le acabó vamos con batman especial 1 se fue blacada a dormir ahora nuevamente regresamos entramos con aquaman y se murió bien ahí terminamos de saber esa pelea estamos bastante bastante bien seguimos nuevamente ya saben que este equipo está muy compacto está dentro del meta actual así que como ven defiende muy bien y sobre todo ataca de lo mejor así que seguimos ahora señores vamos a ver a ver unas tres peleas de este equipo para poder continuar con la explicación bien si quieres ver este equipo en directo ya sabes que puedes suscribirte al canal darle clic a la campanita y de esa manera youtube te va a notificar cada vez que yo hago un directo de esa manera podrás acompañarme y pedirme que pueda mostrarte alguna variación de este equipo o de cualquier otro sin embargo si quieres escoger cualquiera de los gear que ya te mostré podrás utilizar bien vamos con la segunda pelea viene jessica cruz no pudimos defendernos su pasiva nos está atrapando así que hay que tener mucho cuidado o suéltame suéltame hay que tener mucho cuidado defendemos un poco hay que seguir defendiendo porque si no las cosas se nos van a complicar otra vez y perdimos el destro muy mala defensa así que aquí la tenemos complicada pero vamos a remontar estos señores otra vez nos vienen a dañar con el equipo de los linterna verde así que mucho mucho cuidado vamos a ver qué hacemos con el chile no man vamos a atacamos un poco defendemos vamos ahora con el especial 2 para quitarle toda la vida aunque este señor se va a cubrir con el astro arnés y aparte de eso recordemos que tiene su propia pasiva así que hay que tener mucho cuidado cubrimos con batman vamos ahora nuevamente damos unos cuantos golpes críticos activamos el siguiente nivel en este caso activamos su pasiva todavía recordemos que nos falta el astro arnés ahí está nuestro arnés defendemos de ese sinestro porque si no nos va a reventar vamos a dar un poco de golpes críticos le bajamos un poco de vida esperemos ahí está un especial logramos abrir su defensa dañamos bien y se cubrió con el pasivo de john stuart así que de todas maneras hay que cubrirnos cubrimos un poco damos unos cuantos golpes críticos ahora sí cubrimos nuevamente derrotamos al primero viene yo es john stuart ya se gastó el astro arnés ya se gastó también su pasiva así que podemos seguir dando puros golpes críticos nos curamos un poco con el guantelete de israel otro golpe crítico más así que con el especial número 1 vamos a cubrirnos porque esa jessica cruz con su especial 2 pega durísimo pero como batman está equipado con el conjunto del ex ya saben que es un super tanque vamos ahora eso es vamos en especial todavía podemos estamos remontando señores pero está jessica cruz no se quiere dejar vamos a dar un cuantos golpes con nuestro sireno man especial una revista de sangramiento vamos a ver otro especial excelente como ven a pesar de que hemos perdido a nuestro texto que es el principal que no va a ser el daño como tenemos a aquaman él nos va a hacer el volante para que en caso que perdamos a cualquiera de los dos tenga la opción de atacar y defender esa es la idea en la que ustedes van a poder hacer este tipo de equipos siempre deben poner un volante primero perdón un tanque que es el que va a defenderlos va a soportar todos los ataques un dps o daño full daño que en este caso sería destro y un volante para que en caso que los maten pueda cubrir el puesto del otro bien ahora nos está tocando un equipo bastante duro creo que es el equipo de arkham hay que tener mucho cuidado si hay que tener mucho cuidado pero no no está bien balanceado ese equipo un miren ese ese batman precisamente es el que nosotros tenemos y con unos cuantos golpes críticos como ven ya nos quitó prácticamente toda la vida pero como hemos logrado recuperar con el guantelete de israel aquí viene destro logramos recuperar un poco de vida al es bien ahí logramos derrotar uno con la ayuda de todo el equipo otra vez el pudín no va a poder hacer nada contra nosotros una vez más logramos nuevamente aturdimos y viene nuestro siren o man eso es queda solamente un enemigo cubrimos bien hay que tener mucho cuidado con esa parte o en caso de que esté equipada con el manto del destino la guadaña en el crón y el cuchillo de asesinos hay que tener mucho con mucho cuidado miren la cantidad de crítico que nos hace vamos ahora con texto hay que tener mucho cuidado con esa como les dije miren la cantidad de golpes críticos que nos hace así que siempre es importante defender hay que cubrir excelente atacamos ahora con un especial 1 siempre importante es defensa y luego viene el ataque ahora vamos excelente logramos derrotarlo como ven el equipo es bastante compacto sin ningún tipo de problemas la cuestión aquí nada más es armar una buena estrategia y de esa forma vamos a poder derrotar a cualquier enemigo bien esperemos de que en la última batalla nos vaya muy pero muy bien tenemos un millón y medio recuerden que estamos rankeando en este momento para poder llegar al en las batallas online vamos a llevarnos en este caso a el señor del flash meta humano para la siguiente temporada tenemos actualizado ya la nómina nos va a tocar el flash reverso así que también lo vamos a ganar en esa temporada bien señores entonces dicho todo esto en este momento nos encontramos con el ranking 287 no le hemos echado tantas ganas todavía a esta temporada así que como ven este equipo es uno de los que actualmente rankea siempre está en los top top entonces si quieres verlo en acción tanto en directo como en un nuevo vídeo es momento de que puedas suscribirte darle al botón rojo de aquí abajo activar la campanita y compartirlo con todos tus amigos de esta forma me ayudas y sigue creciendo nuestra comunidad espero que te haya gustado que lo hayan disfrutado así que les dejo estas dos tarjetas para que vayan a verlos el tío se despide nos vemos en el siguiente chao chao